Antes de empezar, quiero comentaros una cosa que es muy importante para mí. ¿Veis esto? Es la cara de felicidad que se te queda cuando recibes la primera copia de tu primer libro. Os presento La Vuelta al Mundo en 80 Recetas, un proyecto en el que llevo trabajando más de un año y en el que he puesto todo mi corazoncito. En La Vuelta al Mundo en 80 Recetas recorremos los mismos países que recorrió el protagonista de la mítica novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 Días. ¿Habéis leído la novela? ¿Habéis visto los dibujos animados con Willy Fogg? Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, China, Japón... Visitamos un montón de países a través de sus sabores. Esos son un montón de recetas y esto es importante que nunca he hecho en YouTube ni en ningún otro sitio. Básicamente este libro son mis vídeos en formato papel, mi forma de explicar las cosas, consejos, trucos, mis chistes y algo muy importante. La historia y anécdotas de todas las recetas, porque es muy interesante saber de dónde viene cada una de ellas. ¿De dónde has salido tú, eh? ¡Huevo mío! Pues aquí te lo cuento. Y no os preocupéis porque hay recetas para todos los niveles y está muy bien explicado, con sustitutos para algunos ingredientes por si no podéis encontrarlos. Sale a la venta en librerías el corte inglés o la casa del libro, por ejemplo, el día 17 de junio. Si sois de España y lo queréis firmado y dedicado, la única manera a día de hoy es en superpilopi.com, en unidades limitadas. Así que daros prisa, entras, lo compras y me dices a quién quieres que se lo dedique en el casillero de notas. Para Canarias y el resto del mundo tenéis dos opciones. La primera es Amazon. Ya está abierta la precompra del libro y cada día lo envían a más países. La segunda es agapea.com, que funciona muy bien para envíos internacionales y además tiene almacenes propios en Canarias para que no tengáis ningún tipo de problema. Tendréis todos los enlaces en la cajita de descripción. Ahora sí, os dejo con la receta de hoy. Muy buenas pequeñucos, hoy viajamos a Corea. La buena, la que no ejecuta a personas y eso. Para descubrir una de las joyas más importantes de su street food o comida callejera. Los corn dogs coreanos, pequeñas delicias sorprendentes que inundan tu paladar de sabor a cada mordisco. Y ojo, porque es muy fácil confundirlos con los americanos e intentar hacerlos con la misma masa. No señor, esta receta es totalmente diferente. Apunta bien los ingredientes y prepárate para un montón de mordiscos cargados de sabor, montañas de queso y contrastes que nunca antes habías imaginado. Te aseguro que te van a sorprender y quedarás totalmente enamorado. Ponte el cinturón porque estamos a punto de viajar a través de los sabores. Destino Corea, la buena. ¡Soy yo! La vuelta al mundo cocinando. Todo empieza por la harina. Y es que a pesar de llamarse corn dogs, la versión coreana no se hace con harina de maíz, sino de trigo. Ya, ya lo sé, qué locura es esta. No llevan maíz, pero se llaman perrito de maíz. Así es la vida, amigos, asumidlo. Se llaman así porque se parecen mucho a los corn dogs americanos. Aunque como veréis ni se hacen igual ni llevan los mismos ingredientes. Esto es levadura de panadero. Y vamos a añadirla a la mezcla para que haga su magia. También un poco de azúcar para alimentarla. Y una pizca de sal bien distribuida. Remueve para que todos los ingredientes queden bien repartidos y ¡voilá! Ya tienes la mezcla base para la masa. Ahora hay que hidratarla, pero es importante que lo hagamos poco a poco. Empieza por una cantidad pequeña de agua y por el aceite de oliva. Remueve para que se integren y en menos de un minuto notarás que la mezcla empieza a pelmazarse. No tenemos suficiente líquido. Así que añade un poco más y vuelve a mezclar. Esa es tu vida ahora. Añadir agua a poquitos y mezclar. Añades un poco más y mezclas. Con cada poquito de agua la masa irá volviéndose menos densa y pareciéndose más y más a una especie de crema. El objetivo es que nos quede con esta sensualidad y textura. Suave, elástica y pegajosa. Si hacéis esto y se estira sin romperse es que habéis conseguido la textura y la consistencia perfecta. Enhorabuena, sois unos chidos de la masa. Solo queda taparla con fil transparente y dejar que repose un mínimo de dos horas. Para el relleno necesitamos tres cosas. La primera es un buen troncho de mozzarella. Porque no, amigos míos, nunca hay demasiado queso. Con este queso podrías alimentar media ciudad durante una semana, pero es justo el que necesitamos. Ni más ni menos. También vale queso para sándwich o cualquier queso que derrita bien al calor. Lo segundo que necesitáis son salchichas. Normales, de paquete. Esto no es gastronomía molecular, es street food y se necesitan ingredientes sencillos. Y lo tercero son palitos de estos que se utilizan para hacer pinchos morunos o brochetas. Ya está, eso es todo. Parte la salchicha por la mitad, cero complicaciones. Con dos que partas ya eres experto salchichero. Ahora utiliza como medida media salchicha para cortar un taco de queso más o menos de igual tamaño. Tampoco es difícil. Si todo ha salido bien, tendrás dos partes de diferente composición que se acoplan a la perfección como el megazord. Si has entendido esta referencia es que eres ya un venerable anciano. Bienvenido o bienvenida a mi mundo. Ahora que controlas las dos partes, solo tienes que atravesarlas por el centro de manera que queden perfectamente ensartadas en línea. Primero la salchicha y luego el queso. El resultado debería ser un ensamblaje perfecto con dos de los alimentos básicos de cualquier estudiante medio. Las salchichas al microondas y el queso. Así es como quedaría un buen manojo o lo que ellos llamarían la comida de los jueves. Aunque parezca mentira, uno de los ingredientes de una de las versiones de esta receta son las patatas fritas, cortadas en cubitos pequeños. Solo hay que freírlas y reservarlas fuego medio alto y a tirar. Eso sí, no se fríen del todo. Se dejan medio hechas porque después las volvemos a freír. Con que queden cocidas por dentro y ligeramente doradas será suficiente. Pasadas dos horas podremos despertar a la masa de su merecido descanso. Si todo ha ido bien, esta increíble mezcla habrá mutado gracias a la levadura. Será súper pegajosa y mucho más elástica. ¿Veis todos esos agujeritos? Es el efecto de la fermentación durante estas dos últimas horas y es lo que hará que nuestros perritos coreanos sean totalmente mágicos y esponjosos. Te recomiendo pasar la mezcla a un plato porque te será mucho más fácil aplicar la técnica secreta que hace posible esta maravilla culinaria. Atentos porque es fácil pero necesitaréis algo de práctica. Primero golpeáis con la brocheta para que la masa se pegue al queso. Y después vais estirando ligeramente y enrollando mientras deslizáis la brocheta para que quede cubierta por completo. Sí, sé que suena complicado pero básicamente es enrollar y estirar. Cuando lo haces dos veces os prometo que se vuelve muy sencillo. La masa hace casi todo el trabajo, es como magia. Como si esta mezcla locuela tuviese vida propia y su objetivo en la vida fuese cubrir tu salchicha con su suave manto. Repito para los que estabais despistados. Golpeas con la brocheta por la parte del queso y mientras levantas ligeramente haces dos movimientos. Uno haciendo girar la brocheta y otro deslizándola hacia adelante para que quede cubierta por completo. Una vez lo tienes ha llegado el momento de darle texturas. Un poco de panko es la elección perfecta. El panko es una especie de pan rallado japonés que hace los rebozados mucho más poderosos, crujientes y sabrosos. Simplemente cubre toda la superficie y tendrás lista esta versión. Mírala si es que es una preciosura. La segunda versión se cubre con patatas fritas. Y si esto os parece una locura vais a flipar cuando sepáis que luego se rebozan en azúcar. Pero no nos adelantemos al futuro. Este rebozado es más complicado porque las patatas pesan y si no aprietas y ayudas a que se peguen acabarán desprendiéndose. Un poquito de paciencia y tendrás algo así de poderoso y sensual. Por supuestísimo encima de las patatas y los huequitos que quedan al descubierto le ponen panko. Porque el crujiente poderoso es siempre necesario. Por cierto si queréis añadir un toque extra podéis mezclar semillas de sésamo con el panko. El resultado es más bonito y tiene un aroma más elegante. Solo queda freír señoritos y caballeras. Fuego medio ligeramente alto. Es suficiente para que burbujee con fuerza pero no tanto como para que se quemen. Un truquito importante. A los 20 segundos dadles la vuelta. No esperéis más o la masa se hinchará solo por un lado abriéndose por el contrario y estropeando vuestros preciados perritos. Metéis, esperáis 20 segundos y le dais la vuelta. Después solo es procurar que se doren uniformemente por todo el exterior. Ahí ya freestyle. Como vosotros queráis. Debería quedaros algo como este trocito de amor. Dorado, crujiente y con un olor que dice a gritos. Devórame otra vez. Ven devórame otra vez. Si muerdes sale un montón de queso y crujo tanto que puedes morir. Perdón, perdón por esto. No volverá a pasar. La versión con patatas fritas es exactamente igual. Solo tienes que ponerlas en abundante aceite casi hasta cubrirlas. Darles la vuelta en 20 segundos para que se agranden uniformemente. Y luego es utilizar tus poderes de cocinillas procurando que queden doraditas y crujientes. El resultado también me da ganas de cantar. Pero me voy a contener porque creo que sería un desastre demasiado grande para un solo día. El universo podría colapsar. Y ahora amigos míos viene la locura. Las brochetas se rebozan ligeramente en azúcar. No, no estáis flipando ni viendo alucinaciones. Os juro que lo hacen así y os prometo con la mano en el corazón que funciona a la perfección. Funciona al 100%, parece una locura. Es una bomba calórica pero por el dios crom que todo el conjunto hace que estos perritos coreanos sean una jodida delicia. Si estáis pensando en hacerlos pero sin azúcar porque os parece raro, no lo hagáis. Probadlo y luego me decís. El último paso y totalmente obligatorio son las salsas. Normalmente se añade un chorrito de ketchup y uno de mostaza formando un dibujo de cebra. Aunque funciona bien la mayonesa por ejemplo. Al de patata le va genial la salsa dulce picante. Si queréis aprender a hacerla, tengo la receta en mi vídeo de coliflor rebozada. Os lo dejo en las tarjetas, al final de este vídeo y en la cajita de descripción. Solo queda probar al ritmo de la música y esta vez más sensual que nunca. Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias!